Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este, tu espacio informativo Primera Hora TV, en lo que es la sección de entrevistas. Y bueno, el día de hoy nos acompaña en el estudio el doctor Eduardo Rodríguez Valderas, quien es el director del Centro Oncológico aquí en Nuevo Laredo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues esperamos que podamos orientar un poco más a la gente de Nuevo Laredo que tiene este diagnóstico y ver en qué le podemos ayudar. Gracias doctor. Quisiera empezar preguntándote doctor, el hospital oncológico, un tema que ha sido algo controvertido aquí en la ciudad. Quisiéramos que nos explicaras qué estatus es el que guarda actualmente y de qué manera está funcionando ahorita el hospital. Mira, algo que es bien importante es que el centro oncológico ya se encuentra en funcionamiento. Estamos en un 80% del funcionamiento del centro oncológico. Ya contamos con áreas de nutrición, psicología, cirugía oncológica y oncología clínica. Que dentro del recuadro del tratamiento del paciente oncológico es el 80%. Solamente nos faltaría el área de la terapia que ya próximamente se irá a construir la segunda fase del centro oncológico. Ok. ¿Y qué servicios son los que está ofreciendo actualmente a la ciudadanía? Bueno mira, los que te menciono ahorita pues realmente el paciente se da una atención. Lo que se quiere hacer es dar una atención integral del paciente oncológico. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene este diagnóstico no solamente es el tumor que le está creciendo, sino también tiene que ver su nutrición, tiene que ver su área de psicología, tiene que ver la atención integral, o sea todo, 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 todo. Se ofrece el área de nutrición, psicología, cirugía oncológica, oncología médica, todo con el apellido de oncología. Psico-oncóloga, nutri-oncóloga. Y las enfermeras que son enfermeras son licenciadas en enfermería con un entrenamiento oncológico. Ok. Entonces todo un paquete de atención que se brinda ahí en el hospital. Mencionabas en la cuestión de la radioterapia, que por el momento no se está atendiendo. Más sin embargo, si alguna persona que vaya y lo requiera, ¿de qué manera se les apoya para, en cuestión de que necesite radioterapia? Mira, algo que es importante recalcar aquí, que para que se dé un tratamiento integral, como lo mencioné, tiene que ser visto por todas estas áreas de la oncología. Ok. La área de radioterapia ocupa el 20% del tratamiento de un paciente oncológico. Estamos cubriendo el 80% de la atención. Ya está el proyecto, que se va a iniciar el segundo, la segunda fase. No se ha iniciado, ¿por qué? Porque se necesitan permisos internacionales. ¿Por qué? Porque en esa área va a haber un área de radiación. Permisos internacionales y permisos nacionales. Y entonces se está tratando de hacer todas las... Cuando yo asumí el cargo, estoy tratando de hacer que todas las cosas sigan con una certificación y con un lineamiento. Hay bunkers, así le llama la palabra, hay bunkers en todo México, que tiene hace tres años que se inició en la construcción, ya está el acelerador lineal, pero no está funcionando porque no acredita en los reglamentos internacionales. Entonces, sería muy aventurado decir que la construcción se puede hacer, pero si no tienes el permiso internacional, no sirve nada que lo hagas. Se comenzó a construir y no fue una elaboración prematura, sino que realmente se terminó la primera fase y viendo la cantidad de casos que hasta el momento llevamos de cáncer y que los pacientes de aquí en Nuevo León estaban reados en toda la República Mexicana. Se vio como una emergencia el abrir el centro, terminada su primera etapa. Ahora hasta el momento llevamos, llevo cerca de 90 casos detectados en Secretaría de Salud con tumores malignos. Esos pacientes se encontraban en tratamiento en Monterrey, en Ciudad Victoria, en Hidalgo y algunos en el Estado de México. Entonces, se tendrían que trasladar de aquí en Nuevo Laredo, a Ciudad Victoria, a Monterrey. El hospital donde se encontraban solamente se comprometía a dar el tratamiento, pero el tratamiento dura dos o tres horas de la quimioterapia y pues ya a la tarde a veces los pacientes no tienen dónde quedarse, no tienen dónde comer. Hay albergues, pero los albergues tienen sus reglamentos. Por ejemplo, sabes que si llegas antes de las ocho de la mañana, sí vas a poder quedarte aquí en este albergue y vas a tener derecho a desayuno, comida y la cena. Pero pues recordamos que en Ciudad de aquí a Ciudad Victoria son ocho horas. Así es. Entonces, hay pacientes que van a alcanzar a llegar y les reciben su tratamiento, su radioterapia y todo, pero no tienen ni dónde comer, no tienen ni dónde quedarse. Entonces, tratamos tratando de traer todos los pacientes de donde estén con el diagnóstico para que se les dé atención aquí. En caso, por ejemplo, de la radioterapia, que no lo tenemos aquí, somos la conexión directa, tanto en Monterrey como en Ciudad Victoria, para que se les dé una atención y que el paciente no esté hablando por teléfono todos los días para ver si ya está su cita. Entonces, tratamos de hacer también eso, de que se vaya con una cita programada y que se le dé una atención personalizada al paciente. Darle todas las facilidades para que pueda ser orientado. Y más adelante tenemos otros proyectos también para los pacientes oncológicos para que se aligere menos la carga, porque de antemano sabemos que tienen este diagnóstico, pero si no tienen la facilidad de poder trasladarse o dónde quedarse, pues sí es un poquito más complicada la situación. Fíjate que es muy importante esto que nos estás comentando porque, digo, pues el centro oncológico tiene relativamente poco, vaya, que ya está en operaciones. Sin embargo, una de las grandes ventajas y beneficios para toda la ciudadanía es que está aquí, ¿verdad? Entonces, como tú comentabas, todas esas personas que requieren del tratamiento, de la atención, pues ya no tienen que ir a Monterrey, a otras partes, atenderse, a buscar albergue, a buscar dónde comer, etcétera, etcétera. Sino que la gente de aquí en Nuevo Laero puede ir a acudir aquí con ustedes, ¿verdad? Y en caso de que requiera salir, ya ustedes les facilitan todo para que ellos vayan a atender. Exactamente. Así es. ¿Y qué es lo que necesita, por ejemplo, las personas que requieran de esa atención para poder ser acreedoras del beneficio? Mira, algo que es muy importante es que ahorita el gobierno del estado y sabiendo la cantidad de pacientes que está haciendo un esfuerzo de absorber los costos de los tratamientos de los pacientes. Ok. Este, me preguntabas qué pacientes son los que, los que se, los que se atienden ahí. Yo puedo dar, se puede dar una asesoría a cualquier paciente con este diagnóstico. Fue la indicación del gobierno del estado. Pero el tratamiento de quimioterapias, de cirugía y radioterapia es para pacientes que cuentan con seguro popular. Ok. Sí, puede ir a un paciente que tiene IMSS, ISTE, PEMEX, a que demos una orientación. Una orientación. O sea, toda persona que tenga, vaya, esta enfermedad puede ir a acudir, ya sea a alguna orientación. En un único caso me mencionas de que tenga seguro popular, sí pueda recibir la atención completa. Exactamente, la atención completa. Así es. Ah, ok. ¿Por qué? Muy fácil. Las pacientes que no tienen seguro popular, que no se les acredita el seguro popular, pues tienen seguro. Tienen Instituto Mexicano de Seguridad, o tienen ISTE, o tienen PEMEX, o tienen otra institución. Entonces ya, así de grande rasgo, ya no se queda descubierta ninguna, ninguna población para la atención de, de, de esta enfermedad. Perfecto. Oye, doctor, ¿cómo es que, que catalogan o cómo es que hacen, por ejemplo, que marcan los tipos de cáncer para atenderlos, de los que se han detectado aquí en la ciudad? ¿Cómo es como los, por ejemplo, si llega una persona ahí con ustedes, este, y tiene, no sé, cáncer de próstata, cáncer de, ¿cómo, cómo es como ustedes los, los identifican para dividirlos en la, en cuanto a la atención? Mira, eh, todos los pacientes, como te digo, todo paciente que llega al centro oncológico, tiene el diagnóstico de esta enfermedad. Ajá. Este, como políticas que hemos adquirido ahí del centro oncológico, primero tiene que haber una evaluación, un estudio socioeconómico. Ok. Pasa de trabajo social y posteriormente hace una valoración general por todo el equipo de trabajo que tenemos ahí. Entonces, hasta ahorita, la indicación del gobierno de Estado es que todo paciente con tumor maligno, o con diagnóstico, tenga derecho al tratamiento. Ok. Viendo el gobierno de Estado, la cantidad de pacientes y lo que se está presentando aquí ahorita, este, tiene consciente eso. Bueno, más adelante probablemente, este, a lo mejor sí va a haber una pequeña cuota de recuperación, pero por el momento, ahorita el gobierno de Estado, la indicación del Secretario de Salud y del gobernador es que la atención se le dé al paciente. Ok. ¿Y qué tipos de cáncer son los que se han detectado más aquí en la ciudad? Mira, hemos estado obedeciendo, este, a las estadísticas internacionales. Eh, lo más frecuente lo podemos dividir por sexos, es más frecuente el tumor maligno de mama y serocuterino en la mujer y en el hombre de pulmón y próstata. Así como los elementos internacionales están, las estadísticas internacionales, perdón, están, así también las estadísticas en Nuevo Laredo. Muy bien. Oye, doctor, ¿nos pudieras, este, compartir los teléfonos, la dirección, o no sé si tengan alguna página en Facebook o Twitter, para todas las personas que quieran recibir la atención o tengan alguna duda en cuanto a este tema? Sí, mira, la página de internet es Centro Oncológico Nuevo Laredo, es el punto com y la página de Facebook también es Centro Oncológico Nuevo Laredo. Nos pueden ahí visitar, poner sus comentarios y con mucho gusto escuchar sus propuestas. Sus propuestas también serían bienvenidas. Privada, doctor Norberto Treviño Zapata, 6969, Parque Industrial Longoria. 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 Muy bien. Y el teléfono es el 867-736. 3730. 3730. Muy bien. Bueno, pues ahí está para todas las personas que quieran ir a preguntar sobre los servicios que se ofrecen y puedan aprovechar este beneficio, ¿verdad? Sí. Que es para toda la ciudadanía, o sea, toda la ciudadanía que tenga algún problema o que quiera ir a tratarse, puede acercarse. Recordando que es un punto muy importante y creo que es un centro que es único en todo el noreste del país por la infraestructura y por el proyecto que se tiene. Nos estamos enfrentando a la enfermedad que es la tercera causa de muerte en México y a nivel internacional y en países desarrollados como Estados Unidos y España es la segunda causa de muerte. ¿Qué significa esto? Que una mujer, una de, este, cinco de cada mujeres, perdón, cinco, una de, una de cada cinco mujeres va a tener cáncer de mama. Ok. Y una de cada seis mujeres va a tener cáncer cervicuterino. Uno de cada ocho hombres va a tener cáncer de próstata. ¿Y de qué manera puede la ciudadanía prevenir, llegar a tener este tipo de enfermedad? Pues mira, siempre me ha gustado basarme en lineamientos internacionales y las guías que más me agradan son las guías NSCN Online, son las guías publicadas en Estados Unidos. Entonces, hay cánceres específicos en los cuales sí se puede hacer un screening, como es el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, cáncer de colon, en pacientes que tuvieron antecedente de cáncer de colon. Entonces, pacientes que tuvieron antecedente de cáncer de mama, pues así estar un poquito, si su mamá tuvo cáncer de mama y hay que estar un poquito más alerta y comenzarse a realizar ultrasonidos mamarios si tienes menores de 40 años o mastografías si tienes mayores de 40 años. Esas son personas que tienen antecedentes de cáncer de mama. Pero toda la población, las mujeres, tienes arriba de 40 años, la indicación es hacer una mastografía. Mujeres que ya iniciaron su vida sexual, que tienen vida sexual activa, indicación de papaniculado anual. Pacientes que tienen, pacientes mayores de 60 años, hacen una revisión para el cáncer de próstata, que es antígeno prostático y palpación de la próstata. Excelente. Doctor, ¿algo más que decides agregar o algún mensaje que quieras mandar a todas las personas que nos ven a través de Primera Hora TV? Realmente, el tratamiento de tumores malignos o cáncer ya no es el mismo que hace 5 años. Ahora hay nuevos tratamientos. Si su peor temor son las quimioterapias, existen muchos medicamentos que pueden evadir ese tipo de complicaciones como la náusea, el vómito y que siempre hay una esperanza nueva para continuar con su tratamiento. Ya existen muchos tratamientos para todo tipo de cáncer y esperemos que nos visiten por ahí en caso de que tengan esta enfermedad para poderles dar una asesoría. Bien, doctor, pues muchas gracias por venir a compartirnos el día de hoy toda esta información que creo que es muy, muy importante y de mucho beneficio para todos los neolaredenses. La gran ventaja, como mencionaba hace un momento, pues es que lo tenemos aquí en nuestra ciudad. Es un beneficio que está aquí para todos nosotros. Entonces, pues hay que aprovecharlo y explotarlo al máximo y como tú decías, abierto a todas las personas que quieran ir, aunque a lo mejor no van a recibir la atención completa, pero van a recibir la atención para poder orientarlos a lo que van a necesitar. Así es. Sí, estamos con toda la intención de ayudar al paciente de aquí en Nuevo Laredo. Doctor, pues muchas gracias. Gracias y queda aquí abierta la invitación para tenerte nuevamente aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Bien, fue el doctor Eduardo Rodríguez Valderas, director del Centro Oncológico aquí en nuestra ciudad. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube y también a través de nuestra página en internet www.primerahora.com.mx Soy Miguel Ángel Melchor y nos vemos en la próxima edición de este espacio informativo Primera Hora TV. ¡Gracias!